En el año 1976, comenzamos los misioneros salesianos que trabajamos en el Alto Orinoco, en Venezuela, con las comunidades Yanomami. Comenzamos un proyecto de educación intercultural bilingüe. El proyecto, claro, es bastante complejo. Yo quisiera señalar dos elementos. El primer elemento fue la enseñanza de la lectoescritura. Para ello, hubo que analizar un poco cuál era todo el proceso de socialización del Yanomami dentro de sus comunidades, quiénes eran sus maestros en la vida real. Cuando termina el primer proceso de socialización, determinamos más o menos que eso coincidía con la edad de los siete años. El tiempo en el cual el niño y la niña tienen una participación más activa dentro de la comunidad, las épocas de mayor actividad dentro de las actividades económicas dentro de la sociedad. En fin, una serie de estudios que se llevó adelante antropólogos, sociólogos, educadores que hicieron parte del equipo educativo de la comunidad del Alto Orinoco. La primera tarea fue la enseñanza de la lectoescritura. Para ello comenzamos, y después fuimos editando una serie de publicaciones como estas, donde se hizo el análisis de los signos de la etnia, signos, por ejemplo, que ellos realizan tanto en las cestas, en las flechas, en la cara, por ejemplo, como esta, donde vemos como los signos que ellos utilizan para sus adornos, fueron utilizados para ser los primeros signos de la escritura del niño. Se utilizaron, pues, así como se elaboraron varios instrumentos. Aquí lo podemos ver también, como estos elementos fueron, son parte de la, de los signos de la etnia y fueron utilizados después para la lectoescritura. Inmediatamente después se elaboró un sistema de transcripción, utilizando el sistema de la globalización. A partir, por ejemplo, de un dibujo, se leía el dibujo, en primer lugar la lectura oral, y después se fueron examinando dentro del dibujo, de la acción que se describía, se fueron analizando las sílabas. En el llano mami las sílabas tienen ya un contenido, un significado propio, cada una de ellas. Se fue utilizando, pues, este sistema para aprender a leer y escribir. Se elaboraron fichas donde la sílaba era interpretada a través de un signo, de una imagen, y esta imagen después se escribía. Naturalmente, todos los elementos de la escritura estaban elaborados a partir de elementos, de signos, de objetos, que son parte de la cultura de ellos, animales, cosas, sobre todo los animales, y naturalmente en su lengua. Un segundo volumen que se elaboró fue este, donde se recogieron pequeñas narraciones, inclusive narraciones hechas por los mismos alumnos, sobre cosas, sobre descripción de animales, etc. Naturalmente, todo en lengua llano mami. Un tercer libro que se elaboró fue para la enseñanza a partir del tercer año de educación del castellano, siempre utilizando el sistema global a partir de una realidad, para después analizarla y escribir. 媽! ¡Suscríbete al canal! Música Gracias por ver el video.